situación cuánto tiempo hasta cuánto tiempo como dice el dicho no importa qué hora se llegue lo importante llegar aquí no vamos vaya digamos que comenzamos la corrida a las seis de la mañana miren las vacas nos van ganando digamos que digamos que la competición la empezamos la carrera la empezamos a las seis de la mañana que está programada para comenzar a las seis sí comentar si comenzamos a las seis por lo que nosotros ya tenemos medido el tiempo y todo aunque sea caminando se llega máximo hora y media así que vamos a poner hora y media como maxi para llegar a la meta hora y media es más que suficiente aunque vayan caminando cuánto caminando pero corriendo entonces una hora con 10 caminando y tratando pero si alguien pues sólo camina entonces máximo hora y media no no se va a ganar claro papá claro si ahí lo anunciamos vaya entonces entonces vaya creo que una hora y 15 la vamos a poner para que también para que se esfuerce un poquito pues porque si no vamos a esperar hasta las 10 11 12 y vamos a seguir esperando ahí que llegue el último así que una hora 15 una hora 15 y el que no pues que se quede ya no ya vamos a estar celebrando ya todo y todo todo así que para una hora 15 desde que comenzamos una hora 15 el cronómetro va a seguir corriendo hasta una 15 el que no llegó pues entonces no se gana ni que era la medida de participación ok entonces tenemos unos puntos finales para para terminar todavía los que vaya a poner cinta amarilla por si se ha caído los demás competidores por favor pasen donde donde éste héctor héctor ya ve que va premiado el primer lugar local para los 4k y luego el primer lugar general que no son de fuera voy a ocupar otra lista no ahí mismo se puede hay dos espacios puede ocupar uno para el lugar normal y otro para la plaga un chequecito ahí uno dos tres ya 4k 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 si ahí él no es que tiene dos cuadros vacío uno va a ser para el lugar general y el otro puede ser lugar 4k vaya entonces este alguna pregunta competidores vaya quiero ver de los de los que van a competir de afuera quienes son levanten la mano cuando son no pero de afuera que no conocen la pista la 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 ruta vaya entonces vamos a ver si un recorrido sería bueno pero quizá ahorita que aclaró un poquito más eso de las 6 de la mañana hola no porque tiene que ser a los que van quien anduvo el monstruo pasa por allá por por donde va si pasa si pasa todo el todo el recorrido para entonces de chepe encargate voz de en el monstruo los que vengan de afuera a las 6 de la mañana te los llevas a dar un recorrido por la pista a las 6 de la mañana si a las 6 vamos a empezar al recorrido entonces éste a las 6 de la mañana te lo llevas a dar recorrido para que no se pierda aparte de eso bueno si ya lo conoce ya no es necesario porque van a saber cómo es las vueltas y todo este héctor comenzaría ya anotar ok va entonces los que nos visitan y los que no tengan nada que hacer todo el que va a participar pasa con héctor porque va a estar anotando le va a otorgar un número ese número se lo van a pegar en el pecho una parte visible siquiera aquí en la parte de la calzoneta donde no se caiga va a ir con un ganchito y ese va a ser su número de prácticamente a identificación no va a ser el nombre sino que el número qué pasó qué raro no te los nervios de los nervios una pieza de la casa en la cama sí pero los nervios se quiere correr y así no pero sin haber mentira yo hasta yo estoy nervios vale entonces los que ya tienen las tareas sin nada diablo ah las bananitas las bananitas sí las bananitas ya están disponibles para quien quiera empezar a echárselas ¿qué? ¿qué? las tareas sin nada las bananitas las bananitas las bananitas las tareas fiestas las tareas fiestas jenny vos vas a competir para si lo que tienes tarea yo voy a competir te veo camisa azul es verde es verde cien hombres y mujer y mujer medalla medalla segundo lugar cincuenta tercer lugar veinticinco hombres y mujer premio para plaga traje deportivo de parte de roger vea le voy a poner roger trofeo para mujer en primer lugar premio de sorpresa de parte de walter y premio de sorpresa de parte de roger también porque al final no se sabe roger el plaga deportivo y walter y roger pero me merezco una media porque ella la meta verdad si nada vaya hay que descansar la mierda vaya comamos bananas comamos bananas para que no les vaya a bajar les deseo suerte que gana aquí no sería que gane el mejor sino que gane el más rápido imagines que de entrada ya ganamos bananas si ya salgo a ver tiene un azote de tres por el potasio con una con una viene a ganar el viejo viene nomás a pasar el rato a ganar a traer los a traer los veinticinco de la ciclica de la carrana poder echar un car de un puse o no es que este gordos melita igual que el chugger ayer en la fiesta nomás dijeron ya queremos pastel ya que el de si el villagano la chicle apostó que la chicle energía no va a venir para mí no hay una vez lo he dado ok este venga lo que a este hombre le tengo miedo yo y el doc Oye Siri Llama a Doc por favor De verdad Ahí viene el Doc Ahí viene el Doc No El del carro de Eric Segura Segura Más Sí, el que tiene Tarea asignada El otro que falta es Felipín que dijo que iba a correr Viene por el primer lugar o no La va a regalar La norma tiene competición Ah sí De verdad que el chile o mexicano No lo mencionamos No, no dijiste nada No he dicho nada de eso Pero mire Los premios Económicos son gracias Al chile mexicano Y toda esta competición Fue idea Del chile mexicano Porque él dijo Yo quiero Bueno primero Originalmente él dijo Él dijo Quiero que la playa compita O sea que Que sean competitivos Y que se esfuercen Así que algo Algo físico Porque como los mira Muy huevos Entonces quería que Que se pusiera en algo Bonito Más que está bien temprano O sea Ni el sol está Que está bien No, mami Esta hora No, mami Hablar puede Todo lo que está mal Lo vamos a proponer Para empezar Las ocho Para que tenga Un Se mamo ¿Qué te dijo? Dios Ale Aquí estoy con una Gran gripón No Podré Escúcheme Como ando Yo Y yo No digo Y yo No digo Nada Mira Aquí mueve Una gripe Una gripe Lo de aquí No se va a parir Porque es que Me voy a Haciendo Toda que Acá Te está poniendo El nombre Atrás Voy a ver Si le ayude Le puedo ir No, no Dejala ahí Me iba a dar Pastillas Para cualquier cosa Pero no No Pero si le arreglo Porque Ya estaba Venía a ganar O venía a pasar Al rato No A ganar O a qué Mira Que va a ganar Está bien Bien Difícil Porque Babichas Que obviamente Tienen Bastanta Resistencia Ajá Y Y Y Y A perder Tiempo No Porque No Es así Pero Que no están Niñas Hacen ejercicio Todos los días Pues si Eso es lo que Decimos nosotros Es diferente Resistencia Con hacer ejercicio Todo lo tiempo No Porque Si Hacen ejercicio Que es lograr Resistencia Hay personas Que se están muriendo De delgadas Y no Son Pues La Fátima Oye lo que dice La Nayeli Que te están muriendo De seca Dice 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 Que muy Están De seca Y no Están Saludables Hermana Aria Yo no lo tenía A la Fátima Voy a demostrar Que si Voy a luchar Por el tercer lugar De las mujeres No te den los huesos En tu caso No te puedo En tu caso No te puedo preguntar Y te duelen los músculos Te tengo que preguntar Te duelen los huesos Porque vos ni músculos Tenés Pero la Fátima Tiene cumplea Y va a ser Primer lugar Miren La alarma suya Descansada Don Johnny La alarma suya Me despertó Y fíjense Que fui al baño A esa hora Así me hacía Las piernas Así me hacía Me levanté A hacer sentadillas Ya se me pasó Ya se me pasó Ya me siento Renovada Dice que Se fue a darle Y a darle Ajá Y te ponía Me ha empezado Ya me ha empezado ¿Qué decía? Me animó ¿Qué decía? Ah ya lo tengo ¿Qué decía? Porque le echará ganas Y me dijo No es necesario Que te debes El primer lugar Lo importante Es que llegues A la meta Así que dale Con todo Y así Pero vos vas a dar Tu mejor esfuerzo Para llegar En primer lugar No pues Chiquita Es que se puede Hija Mira Mira Yo si compitiera Me pueden decir Gordo Me pueden decir Viejo Lo que sea ¿Qué dice yo? La capacidad Uno Exactamente Exacto Cuando dicen Hasta corta Su gesto Su loc Ya está hablando Por la avi Ya está hablando Por la avi Ajá Imagínense que Por ejemplo Estoy yo Y está el sapo Y más El sapo Es alto Está más delgado Que yo Está más joven Que yo Y quien Y quien ganaba Cada vez que corríamos Quien llegaba Primero No tiene nada Que ver Vaya El sapo Está ligado Y todo Pero mira Usted está más gordo Que él Vaya Entonces La norma Está más delgada Que vos Pero si vos decís Yo pues Y voy a darme Mayor fuerza Vos lo podés lograr También Es que Chiquimán Dijo que él Solo quería Nomás correr Para conocer Pero que Que ahora Le iba a meter Con todo Venía con Yance y la avi Al final Y lo pasó A toditos Es que ayer Iba Chiquimán Esperando a Yance Con Yance Con la avi Y hasta el último Le metió un poquito Pero no así mucho Solo era como Para precalentamiento Pero para el poquito Que le metió Ya dije yo Julio Hasta ahí Dije cuántos Van en cada puesto Ahí está la Chiquimán Y no sé Quién va con vos Bueno Entonces Preparado Porque ahora Sí ya está A punto De comenzar Esto Prepárense Porque ¿Han de comenzar A la ventana? Sí Por eso No te de primera ¿Mujer? Nayeli ¿Mujer? ¿Mujer? No ¿No lleva parte Hombre y mujer Por fin? No ¿Todos juntos? Sí porque Como quedaron Los hombres Quedaron el 23 Ya entiendo Con 24 No pero es que Van a venir más Puede ser Que vayan más Puede ser Sí claro Claro Entonces Revuelta todo Yo Eh No 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 primero y segundo, ¿sabes? Ok.